O si nos trae bien, no pasa. Estamos en vivo ya. Sí, buenas. Buenas gente, vamos a esperar un ratito antes de comenzar la presentación, que se vaya conectando más personas. ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se escucha y qué tal se ve? Las dos cosas. Creo que nosotros sí podemos ver los comentarios, ¿verdad? Sí, sí, pícate arriba. Así, like, comment. De 10 dicen. ¿Qué se ve bien? Lo que sí no nos aparece. Lo que sí no nos aparece es la cantidad de conectado. No. Ah, ok. Bueno. ¿7 y 5 arrancamos? Sí. Sí, 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 podría ser. Cuando hablo yo, me eco, dice. ¿Quién dice? Los comentarios. ¿Quién dice? Sí, ese es un problemita. No sé bien, porque hace rato, creo que Mariela también tenía un problemita de eco. Sí, pero en general yo escucho mi eco y ahora no. Bueno. Bueno. Y si no se escucha bien, che. Ah, bien, bien. Bien. Bueno. Bueno. Este momento no se va a trabajar. Gracias. Gracias. Bueno, ya son cuatro minutitos, que arranquemos nomás. Sí, arranquemos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto final. Antes que nada, queremos agradecerle al jurado por permitirnos presentar en forma virtual y a todos los presentes por acompañarnos en esta presentación. Yo soy Leandro Gijena. Y yo soy Gustavo Siles. Juntos somos parte del proyecto TAPIR. Nuestro tutor es Esteban Valentini y este es nuestro proyecto de graduación. Ahora daré un pantallazo del contenido de la presentación. Comenzaremos hablando sobre el contexto del proyecto y cómo surgió. Luego hablaremos de los requerimientos del proyecto. Seguiremos por la solución que nuestro equipo propuso. Contaremos cómo planeamos el proyecto. Y por último explicaremos cómo desarrollamos, implementamos y desplegamos la aplicación. El proyecto surge como iniciativa de un grupo de biólogos de la Reserva de Olcomoye, motivados porque el TAPIR, un animal en peligro de extinción, no se encuentra desde hace tiempo en estado salvaje en Tucumán. Aunque la Reserva de Olcomoye tiene ejemplares de estos animales. Este grupo de biólogos decidió iniciar el proyecto TAPIR, que consiste en reintroducir la especie a su hábitat natural. Esto además tendrá un impacto positivo en el ecosistema tucumano. El proyecto consiste en dos etapas. En una primera instancia, los TAPIR serán liberados en un corral de presuelta de varias hectáreas en la cercanía de Olcomoye, como puede verse en la imagen superior. El corral de presuelta es un área de semilibertad en donde los encargados de la Reserva tendrían un fácil acceso al TAPIR ante cualquier inconveniente. En la segunda etapa, se lo liberará en un área sin corral, donde tendrá más libertad para ir a donde quieran, como se ve en la imagen inferior. Para ambas etapas, tanto para el área con mayor libertad como para el corral de presuelta, se espera que el TAPIR habite dentro de un área controlada por gente de la Reserva. Por lo tanto, es necesario conocer la posición del TAPIR en diversos momentos del día y así poder determinar cuándo el TAPIR sale de esta área preestablecida. ¿Por qué? Porque podría estar en riesgo de su vida, por ejemplo, si se acerca a cultivos, ya sea por perros o cuidadores de cultivos, así también si se encuentra con cazadores. Cuando esto suceda, de que el TAPIR salga de esta área preestablecida, se necesita emitir una alerta a los respectivos encargados del cuidado de este animal, que pueden ser biólogos, veterinarios, guardaparques, etc. Asimismo, tener un registro de la actividad del TAPIR permitirá conocer su comportamiento en estado salvaje, lo cual tiene un valor muy importante para el estudio de las ciencias naturales. El grupo de biólogos encargados del proyecto se contactó con gente de nuestra facultad buscando una solución a sus necesidades. La solución propuesta por nuestro grupo fue la siguiente. El TAPIR, que estará en el área de semilibertad, tendrá un collar que enviará la ubicación del mismo cada cierto tiempo. Este collar está siendo desarrollado actualmente por un grupo de nuestra facultad. La información que envía el collar será recibida por una base de receptora ubicada en la Escuela de Agricultura, cerca del corral de presunto. Luego, la base receptora subirá los datos a través de internet a un servidor web remoto. Y finalmente, una aplicación web recuperará los datos del servidor y permitirá visualizarlos, entre otras funcionalidades que explicaremos más adelante. Para desarrollar la solución, dividimos el proyecto en cuatro fases. En la fase 1, comenzamos con la deducción de requisitos, en donde tuvimos entrevistas con los biólogos de la reserva de Orcomole encargados del proyecto. Luego seguimos por la especificación de requisitos, que es un documento donde plasmamos todas las necesidades obtenidas durante la entrevista, además de otras especificaciones. Como qué usuarios utilizarán la aplicación, restricciones en el diseño, y diferentes diagramas que muestran el comportamiento esperado de la aplicación. Luego, evaluamos el tipo de aplicación, si debería ser web o de escritorio, ventajas y desventajas de ambas opciones, y además con qué tecnologías la íbamos a desarrollar. En la fase 2, diseñamos todo lo que necesitábamos para el desarrollo de la aplicación. La base de datos, las consultas que consideramos necesarias para la aplicación. Un ejemplo de consulta podría ser, necesito las últimas 10 posiciones de los tapires. Y por último, diseñamos maquetas para la interfaz gráfica de la aplicación. En la fase 3, con lo diseñado en la fase 2, comenzamos a desarrollar nuestra aplicación web. Desarrollamos el frontend, el frontend es la parte visual, es decir, la interfaz gráfica de la aplicación. Desarrollamos el backend, el backend es la parte que hace de intermediario entre el frontend y la base de datos. Y finalmente desarrollamos la base de datos, que es donde se nos hacen los datos. Una vez terminado el desarrollo de la aplicación, se realizaron test a la misma, de manera local, es decir, en nuestras computadoras. En la fase 4, una vez terminadas las pruebas a la aplicación, continuamos con la configuración del servidor web, donde se alojó nuestra aplicación. Luego, la puesta en producción del sistema, donde permitimos que la aplicación sea accesible por diferentes usuarios a través de internet. Y por último, se realizaron test a la aplicación en producción. Los test que se realizaron son test funcionales, para corroborar que la aplicación cumpla con los requerimientos. Ahora hablaremos de todo lo que diseñamos para posteriormente implementar o desarrollar la aplicación. El modelo de desarrollo que elegimos y utilizamos es el de prototipado evolutivo. ¿Qué consiste en estas cinco etapas? Requisitos del sistema, especificación de requisitos, diseño del prototipo, implementación y prueba del prototipo, y por último, evaluación y refinamiento. Pueden notar que corresponde a lo que previamente habíamos hablado cuando hablamos de la planificación del proyecto. Estas cinco etapas se repiten para cada nueva funcionalidad que le queremos agregar a la aplicación. Para nuestra aplicación, decidimos implementar la arquitectura REST, que cuenta de tres partes. En el frontend, o nuestra interfaz gráfica, es donde se encuentra la primera parte de la arquitectura, que recibe el nombre del cliente REST, y es quien emite peticiones al backend. El backend es la segunda parte de nuestra arquitectura. Estas peticiones se hacen mediante HTTP. Las peticiones son recibidas en el backend por el manejador de peticiones. El manejador de peticiones se las envía al manejador de servicio, quien prepara una respuesta JSON. JSON es un formato de datos que usa HM3. Luego, el manejador de servicios se comunica con el manejador de la base de datos, que buscará los datos solicitados en la base de datos. La base de datos es la tercera parte de nuestra aplicación. Si se encontraron los datos solicitados, se los envía en una respuesta JSON, y en caso contrario, se envía una respuesta de RON. Este es el flujo de comunicación de nuestra aplicación, y si lo vemos con un ejemplo, para iniciar sesión, en el frontend, se pide que se ingrese el usuario de la contraseña. Una vez ingresados, el cliente REST envía estos datos al backend. El backend busca en la base de datos si estos datos son correctos. Y si lo son, envía un mensaje de éxito, y si no, envía un mensaje de error. Como anteriormente dijimos, realizamos maquetas antes de comenzar a implementar la interfaz gráfica o frontend. Diseñamos las mismas en base a los requisitos que debía cumplir la aplicación. Una vez que estuvimos conformes con el diseño, se la presentamos a nuestro autor, que nos dio el OK, para luego pasar a la implementación. Aquí pueden ver la maqueta para la página principal, o home page, y pueden ver el mapa en grande, donde se mostrarán las mediciones. Una referencia al mapa, a la izquierda del mismo. Luego en la parte superior tenemos una barra de filtros. Y por último, tenemos una barra de navegación, que permita acceder a cada módulo de la aplicación, y estará presente en cada maqueta. Por otro lado, aquí tenemos la maqueta del módulo de alertas, donde podemos ver el listado de alertas en el medio, y arriba la barra de filtros. Ahora hablaremos sobre la implementación de la aplicación, es decir, qué herramientas utilizamos, y cómo construimos la misma. Una vez decidida que la aplicación sea web, elegimos estas tecnologías por ser nuevas, tener una buena documentación, y tener una gran comunidad de desarrollo, que permite resolver más rápidamente los problemas. Para el frontend utilizamos React, que es una librería de Javascript, para el backend utilizamos Django, que es un framework de Python, y para la base de datos utilizamos PostgreSQL. Todo el código se lo escribió bajo el software de control de versiones, y en un principio comenzamos a desarrollar la aplicación utilizando la API de Google Maps, pero cambiaron las políticas de uso, y para seguir desarrollando con la misma, pedí activar la facturación, es decir, cargar una tarjeta de crédito. Por lo tanto, decidimos buscar una alternativa gratuita que nos permita seguir desarrollando. Luego de analizar diferentes alternativas, optamos por Leaflet Map, que es una librería open source de Javascript, que tiene una gran documentación, una muy buena comunidad, y nos permite hacer lo mismo que hacíamos con Google Maps, que sería marcar puntos y zonas en el mapa, personalizar iconos, cambiar el tipo de mapa, entre otras muchas funcionalidades. Según los requerimientos de la aplicación, identificamos cuatro tipos de usuarios, es decir, toda cuenta que se cree en la aplicación pertenecerá a uno de estos tipos de usuarios. El superadministrador, que tiene acceso total a la aplicación, el administrador, que tiene los mismos permisos que el superadministrador, pero no puede definir parámetros del sistema, ni cambiar permisos relacionados al superadministrador. El usuario restringido puede ver la información y recibir alertas, pero no tiene permiso para acceder al módulo de gestión, es decir, no puede cambiar ni agregar nada. Y por último, el usuario patrocinador solo puede ver información, no tiene acceso al módulo de gestión y tampoco puede recibir alertas. Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación y realizado las pruebas de manera local, es decir, en nuestra computadora, comenzamos con la puesta a producción de la aplicación, es decir, permitir que sea accesible por todos los usuarios a través de internet. Para ello, lo primero que hicimos es contratar un servidor remoto en la nube. Después de analizar diferentes opciones, optamos por la plataforma DigitalOcean. Aquí, en este servidor remoto, se aloja toda la aplicación. Luego, dentro del servidor, decidimos poner cada módulo de la aplicación en un contenedor. Para ello, utilizamos Docker. Esta tecnología, Docker, nos permite aislar cada módulo de su ambiente, y así evitar conflictos de dependencias. Y si en un futuro, por ejemplo, se desea migrar a otro servidor remoto, se puede hacer fácilmente. Se crearon cuatro contenedores. Uno para el front-end, otro para el back-end, otro para la base de datos, y por último, uno para el reverse proxy. ¿Qué es un reverse proxy? Es un intermediario entre el servidor y el cliente. En este caso, el cliente sería un navegador web, que, como podemos ver en la imagen, redirecciona las peticiones HTTP que llegan al servidor, al módulo correspondiente, según un listado que tiene preconfigurado. En este caso, utilizamos como reverse proxy a Nginx. Por último, para brindarle más seguridad a la aplicación, ciframos la comunicación entre cliente y servidor mediante HTTPS. Una página web o aplicación web funciona mediante HTTPS cuando podemos ver el candadito cerrado en el navegador. Y para esto, utilizamos la entidad certificadora Let's Encrypt. Ahora hablaremos de la aplicación en sí. El nombre de la aplicación es Trackpeer y sus principales funcionalidades son visualizar las últimas ubicaciones de los tapires en un mapa, marcar las zonas en el mapa donde se espera que estén los tapires, generar alertas cuando los tapires salgan de estas zonas y cuando su collar tenga batería baja, visualizar dichas alertas en la aplicación web, avisar por correo electrónico a los responsables del tapir cada vez que se produce una alerta y también permite realizar todas las gestiones necesarias de los elementos de la aplicación como usuarios, tapires, zonas, collares, etc. Ahora les mostraremos un video que muestra las diferentes partes de la aplicación y su funcionamiento. Gracias. Trackpeer está dividida en cuatro secciones. La página principal, el listado de alarmas, la sección de administración y la vista del perfil. La página principal está dividida en dos secciones. La sección de tapires, donde podemos ver los tapires cargados en el sistema y la sección de monitoreo, donde tenemos un mapa y a la izquierda las referencias del mapa que nos indican el color de cada zona, el color de cada tapir y las zonas a las que están asignadas los tapires. En el mapa, podemos ver las zonas donde se esperan que estén los tapires y las posiciones registradas de los tapires. Al hacer clic en el marcador del tapir, podemos ver más información acerca de esa medición e incluso más información acerca del tapir. También es posible cambiar el mapa a una vista satelital. Al hacer clic en el botón Filtrar, podremos ingresar los criterios por los cuales es posible filtrar las mediciones que se muestran en el mapa. Si se registra un tapir fuera de la zona a la que está asignado, se generará una alarma. Esto significa que se mandará un mail informando de la situación a los responsables del tapir y el evento quedará registrado en la sección de alarmas. Si vamos a la sección de alarmas, se podrá ver el evento en el listado. De vuelta en la página principal, podremos ver el porcentaje de batería del collar de cada tapir. Si este valor es menor que 25%, también se generará una alarma y se enviará un mail a los responsables de cada tapir. También podemos ver esta alarma en el listado de alarmas. En la sección de administración, podemos gestionar los distintos elementos que se encuentran en el sistema. Por último, en el perfil del usuario, podemos ver los datos de la cuenta y la configuración para recibir alertas, tanto el horario como los tapires que se tienen a cargo. Ahora se mostrará cómo definir una zona y asociar un tapir a la misma, además de simular la recepción de mediciones y la generación de una alerta. Tenemos una zona creada, llamada zona de presuelta, referenciada en amarillo, sin puntos ni tapires asociados, por lo que vamos a Admin, a Zonas, y apretamos el botón Definir límites. Aquí se puede seleccionar tantos puntos como se desee y darle cualquier forma a la zona. Una vez finalizada, se apriete el botón Zona lista. Ahora se presiona Agregar tapir a la zona y se selecciona el tapir que se desea relacionar a la misma, en este caso, Gaspar. Volviendo a la página principal, se puede observar que se guardaron los cambios y además que efectivamente la zona está definida y está asociada a un tapir, en este caso Gaspar, referenciado en rojo. Ahora, se simulará el envío de una medición. En primera instancia, dentro de la zona, lo que no generará una alerta. En segunda instancia, se simulará el envío de una medición, esta vez fuera de la zona, lo que generará una alerta. La aplicación recibe dicha medición, genera una alerta y avisa a los usuarios correspondientes por medio de un mail. En este caso, con el mensaje de tapir fuera de zona, Gaspar. Volviendo a la aplicación, si se selecciona la sección de alarmas, se puede observar la última alarma generada, que en este caso fue tapir fuera de zona, Gaspar. Espero les haya gustado el video. El mismo dio un pantallazo de cada parte de la aplicación y solo mostró algunas de las funcionalidades de la misma. Para ir finalizando, hablaremos sobre las conclusiones que sacamos una vez concluido del proyecto. Para empezar, trabajamos con clientes reales, satisfaciendo una necesidad real y además con un impacto positivo a nivel ecológico, lo cual nos parece muy bueno. Por otro lado, participamos en el desarrollo de una aplicación, poniendo en práctica conocimientos y aptitudes adquiridos durante la carrera. Logramos que la aplicación cumpla con los requisitos establecidos, por lo que podemos decir que los objetivos están cumplidos. Por otro lado, si bien el proyecto terminó en un tiempo razonable y dentro de lo estipulado, si tuviéramos que señalar algo a mejorar, sería la planificación que hicimos del proyecto. La misma se realizó de una manera muy generalizada y no estaban claros los criterios para avanzar de una etapa a la siguiente. Por lo tanto, no se siguió la planificación rigurosamente. Hoy entendemos la importancia de tener una buena planificación. Y también, gracias al proyecto, aprendimos a utilizar diferentes tecnologías y herramientas, por lo que consideramos valioso recalcar el conocimiento adquirido durante el desarrollo de la aplicación y también la formación que obtuvimos en el cursado de la carrera que nos facilitó el aprendizaje a lo largo del proyecto. Esta fue la presentación de nuestro proyecto final. Esperamos que les haya gustado y les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta presentación. Aquí les dejamos el link a nuestra aplicación y ahora ingresar el jurado para contestar sus preguntas. ¿Ya estamos habilitados? Sí, sí. ¿Cómo les va, chicos? Felicitaciones. Muy buena presentación. Escueta, confinita y muy clara. Yo tengo unas preguntas para hacerles. ¿Cómo aseguramos que no se pierdan datos? ¿Qué pasa con la redundancia en la comunicación de los datos de las distintas posiciones? ¿Cómo solucionaron eso o qué pensaron con respecto a eso? ¿También está relacionado a cada cuánto tiempo están tomando las muestras de la posición? ¿Qué pasa con respecto a eso? ¿Qué pasa con respecto a esto? Bueno, dale, dale. Dale, dale. Bueno, si a nosotros nos llega una medición, significa que esa no se va a perder. Esa queda guardada en la base de datos 100% asegurado. Lo que puede llegar a ocurrir es que el collar no envíe o haya una falla desde el collar a la base receptora, pero eso ya es una cuestión de hardware. A ver, porque la información va del collar a la base receptora y de la base receptora se comunica por internet al servidor remoto. Es así, ¿verdad? Sí. ¿Qué me asegura que la información que llega a la base receptora se almacena en el servidor remoto? ¿O cómo puedo chequear eso? ¿O hay alguna forma de certificar que esos datos no se pierdan? Con que llegue y haya internet, aseguramos que suba. Bueno, lo que sí se podría implementar es un aviso, supongamos que llega a tal hora y hasta tal hora no se envió, no se subió a internet, mandar un aviso de che, fíjense, algo pasa en la base receptora, lo cual no está todavía implementado, pero se podría implementar. Bien, bien, bien. ¿Y cada cuánto tiempo hacen las mediciones? En el collar, cada una hora. Cada hora, una vez por hora. O sea, son 24 mediciones por día. De 8 bits, ¿verdad? Cada medición o cuántos bytes. No, eso no lo sabemos porque eso lo deciden los que desarrollan el collar. Claro. Usted pregunta cuántos tapires van a soltar. Sí. No, 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 no. Perdón. No, no, no pregunto cuántos tapires van a soltar. Lo que estoy preguntando es el paquete, la trama de datos que mandan por cada medición, en cuanto, qué capacidad tiene. Ah, bien. Sí, eso lo vamos a diseñar en conjunto con los chicos que están trabajando con el hardware, aparte de electrónica. Ah, bien, 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 bien. Bueno, por mi parte no hay más preguntas. Hola, chicos. Muy linda su exposición. Felicidades. Yo tengo una pregunta para hacerles. Muchísimas gracias. ¿Cómo es el proceso de autenticación de los distintos usuarios? Cuando el usuario, la aplicación presenta para ingresar el usuario y la contraseña, eso se envía al backend, se envía por HTTPS, o sea, está cifrado. El backend valide esos datos y le envía un token al cliente, o sea, a la aplicación en el navegador web. A partir de ahí, todas las consultas que se hacen a la base de datos, se las hace. Todas las consultas que se envían al backend se envía con un token. Con ese token ya se autentica. Y el token, por otro lado, tiene 24 horas de validación. Es decir, si yo me conecto, inicio sesión hoy a las 7 y media de la tarde, mañana a las 7 y media de la tarde se me acabará la sesión. Automáticamente se me cierra la sesión. Bueno, yo no tengo más preguntas. Bueno, después de las damas vengo yo. También felicitarlos porque estuvo muy buena la presentación. Estuvo bien organizada, bien ensayada, parece. La verdad que me parece que salió todo impecable. Felicito por eso. Y tengo tres preguntas, pero creo que son breves. O por lo menos espero, digamos. La primera es, dado que esto es una necesidad real, y dado que ustedes en las conclusiones dijeron que estábamos satisfechos con los objetivos que habían cumplido, es qué tipo de recepción tuvieron de la gente que estaba vinculada con los tapires, o sea, la gente de la reserva. O sea, ellos ya pudieron manejar la aplicación, tuvieron haciendo pruebas con ellos, ellos estaban conformes, o todavía no vieron nada. En diciembre tuvimos una reunión con ellos, donde les mostramos la aplicación, pero no estaba en esta fase. Ahora la mejoramos un poquito, así que a esta última versión no tuvieron la oportunidad de verla ni manejarla, nada. Pero ellos sí habían estado, por lo menos con la versión anterior, conforme, o les habían dado algunas cosas para mejorar y ya la hicieron. Exacto, nos dieron cosas para mejorar, sí, y la hicimos. Perfecto, perfecto. La segunda pregunta que creo que es breve es, ¿cómo fue su experiencia manejando los contenedores de Docker? Las risas me dicen algo. No, es, no hay muy buena información en internet, así que fue todo un tema. Sí, exactamente, como dice Gus, había poca documentación, es como que en internet encontraba más cosas para el desarrollo, no tanto para el despliegue. Pero, bueno, cuando anduvo, era como, qué lindo, anda. Sí, tardamos un poco en aprender, pero no, creo que fue un gran problema. ¿Rompieron el servicio de algún otro que estaba compartiendo el servidor o no? No, no lo enteramos. Y la última, breve. Por lo menos son de los primeros que yo tengo conocimiento, creo que son los segundos de la facultad, o los segundos de la carrera en realidad, de hacer esta presentación online. ¿Cómo la ven ustedes a la experiencia? ¿Qué les parece? O sea, es diferente de que estemos todos en un aula, conversando, charlando, la presentación la tienen que llamar de diferente. ¿Ustedes la ven como positiva? ¿La ven como negativa? ¿Es mejor estar en la casa? ¿Qué comentarios tienen como para hacer? No era lo que me imaginaba cuando me imaginaba recibirme, pero bueno, lo bueno es que podemos hacerlo, veamos, si nos podemos recibir. Sí, hay que pensar distinto a la exposición, teniendo en cuenta que uno no puede señalar la diapositiva, por ejemplo. Pero es una experiencia interesante. ¿Ustedes creen que puede haber sido más esfuerzo, menos esfuerzo? No, para mí es el mismo. Por mi lado, no lo considero ni positivo ni negativo. Es una oportunidad que se nos dio, y pienso que sí, que fue mejor haber presentado en esta forma que no haber presentado hasta que abra la facultad, que no tenemos idea cuándo será. Y puede ser un poquito más esfuerzo por el tema de que tuvimos que investigar un poquito el tema de streaming, editores de videos, cosas así, para hacer una presentación más linda. Pero simplemente eso. Bueno, no me quedan más preguntas, gracias por las respuestas, y de nuevo, gracias a las citaciones, porque desde mi punto de vista creo que salió muy bien a la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora, el jurado tiene que deliberar, mientras nosotros esperamos, a ver si... Sí, ahora el jurado tiene que deliberar nuestra nota, si estamos aprobados o no. Sí. No, no, la otra está... A ver, les mostramos, ya que estamos, el Instagram del proyecto Tapir, es proyecto Tapir. No sé si se está viendo. No. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, proyecto Tapir. Acá pueden ver fotos de los tapires. Esta es la presentación del proyecto. Y hay más información acerca del proyecto también en ese Instagram. Sí. También es cierto que ahora está un poco... No está muy actualizado, pero... Mostra alguna fotito de nosotros durante el proyecto. Ahí. Bueno, esta fue la primera vez que fuimos a la reserva. Ese es Gaspar. Ese es Gaspar. Existe. Ese es lo que es mejor. Ese no es Gaspar, pero... Ahí estamos probando la recepción de la señal del collar y la base receptora. Ahí. Presentando el collar al bosque. Probando ahí el collar también. Sí. Ese fue el día de la semana de panza. Ahí estamos. Esa es la torre donde va a estar la antena de la base receptora. Donde está. Dale a la antena. Ah, ahí está. Ahí estamos en el techo. Esos son los chicos que están haciendo el collar. Ahí probando. Ahí en el techo durante los puestos de la antena. Ahí subía el que iba a colocar la antena. Es uno de los primeros días que habíamos arrancado con el proyecto. Ese era el prototipo de la base. Sí. Sí, de la base. Sí, de la base. Está todo el equipo. Software y hardware. Facundo imitaba un tapir. Bueno. Ah, ¿qué pasa rápido? Bueno. Fin de... Volvá, volvá. Igual lo pasa. Yo también veré los comentarios que no leí. Gracias. Gracias. Muchas gracias por todos los mensajes, gente. Muy lindos. Gracias. Gracias. ¿No estarás desaprobado? Espero que no se vea. ¿Cómo? Merchandising de la aplicación. Próximamente. Una remera, una gorrita. Tazas, sí, se puede, se puede. Gracias. 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 La buena disponibilidad. Por nada, chicos. Se lo merecen. Excelente el trabajo de ustedes y excelente como alumnos también. Muchas gracias. Vayan y festejen como se lo merecen, pero en su caso. Felicidad de bus, amigo querido. 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 ¿Puedo seguir un ratito en vivo? Sí. No sé si cortamos. Es que nosotros no podemos. Ah, ok. Bueno, en cualquier momento. Bueno, en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos, Jeff, por haber presenciado esto. Por haber acompañado desde su lugar. Sé que llega todo el cariño que mando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y obvio, obvio, queda pendiente vernos y festejar cuando se pueda. Cuando termine todo esto. Bueno. Hola. Gracias.